Al acudir a emitir su sufragio en la casilla ubicada en el Centro Cultural Villahermosa, el secretario de Gobierno José Antonio de la Vega Azmitia hizo un exhorto a partidos políticos y a la ciudadanía tabasqueña a actuar con civilidad y a respetar las elecciones y los protocolos sanitarios. De la Vega Azmitia, acompañado de familiares, se presentó en la sección electoral y señaló que al iniciar la jornada se presentaron pequeños incidentes, pero estos no ponen en riesgo la jornada electoral 2021. Ha habido pequeños incidentes que no ponen de ninguna manera en riesgo el proceso electoral. El reporte que tenemos hasta este momento es de un buen porcentaje de instalación de casillas. Siempre hay casillas que se instalarán más tarde por diversos motivos, pero vemos que la jornada hasta este momento se va desarrollando con tranquilidad, con normalidad. Es el clima que queremos como gobierno para que los ciudadanos de todo el Estado de Tabasco puedan acudir a las urnas en tranquilidad y paz a ejercer su derecho ciudadano. Bueno, el llamado a los partidos, a los ciudadanos en general, es a comportarnos, a cuidar el proceso, a respetar las leyes electorales, respetar la sana distancia, porque no se nos debe olvidar que seguimos en pandemia. El llamado es a que los ciudadanos acudan, de preferencia temprano, a ejercer su derecho ciudadano de votar, para que el día de hoy, como lo hemos hecho los tabasqueños de hace muchos años, las elecciones y los votos se cuenten, que sean las autoridades electorales las que digan la última palabra y los que, como suele suceder, estén inconformes, pueden acudir por los causas legales a los tribunales electorales respectivos. Eso es lo que nosotros estamos esperando y combinamos a los ciudadanos y a los partidos a comportarnos con civilidad política y con respeto al derecho de los demás. Noticias TVT.